Nosotros no es que estemos clamando porque a nosotros no nos pasen para allá. Lo estamos haciendo para beneficio de los derechohabiertos. Para algunos miembros del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social no existe un plan establecido y adecuado para el traslado de los quirófanos oftalmológicos hacia el Policlínico de Zacamil. Todas estas medidas no han sido consensuadas, han sido tomadas unilateralmente. Hay un estudio técnico, dicen, pero no ha sido compartido con nosotros. Tenía que haber sido compartido el estudio técnico. Los sindicalistas en varias ocasiones pidieron reunirse con las autoridades, pero según ellos no fueron recibidos. El doctor Cea y el doctor Coelho, que son los encargados de la parte médica, no han escuchado tanto a la comisión que se formó de oftalmología como a la comisión que se formó junto con personal del sindicato. Uno de los puntos que denunciaban los médicos era que al trasladar los expedientes de los pacientes, estos podrían perderse. Sin embargo, esto fue aclarado por el director del Seguro Social. No va a haber problemas de transporte, no va a haber problemas de expedientes, no va a haber problemas de nada, porque ya está planificado, tanto en una integración entre el hospital, entre el consultorio de especialidades y el Policlínico Zacamil. A consideración de los doctores sindicalizados, los pacientes no podrían desplazarse a ambos centros para ser atendidos. El director del Seguro esclareció este proceso. El paciente llega al consultorio de especialidades a pasar la consulta y se programa su fecha de cirugía. Ahora, este grupo de pacientes se le dijo, se va a hacer operado, pero ya no se va a presentar al Hospital General, sino que se va a presentar al Policlínico Zacamil. Pero mientras el impase entre los sindicalistas y autoridades no se resuelve, los pacientes son los más afectados. El 28 de octubre tenía mi cirugía y no me fue hecha por falta de instrumentalización debido a ese traslado que han empezado a hacer y el doctor no pudo operarme. Como yo estaba en cada día, lo que están haciendo de tenerlo que estar allá, a quien afecta al 100% somos nosotros los que van a ser operados. Las nuevas salas de operaciones oftalmológicas del Policlínico Zacamil son una de las mejores, según el doctor Sea, y vendrían a mejorar en un 33% las atenciones. Para el noticiero, José Alex Pineda.